Música Bien mis amigos, saludos, que tal, bienvenidos, sean todos ustedes a su programa Ministerio Público, el programa de la Procuraduría General de la República y de la institución del Ministerio Público. Este día nosotros lo hemos elegido para que en el programa Ministerio Público analicemos un tema que para la República Dominicana es de mucha importancia, pero para todo el pueblo dominicano, no solamente para sus autoridades, es el tema de la violencia, la violencia intrafamiliar, la violencia sexual. Al inicio del año, del año 2016 en el que discurrimos, las noticias que nos llegaron por los medios de comunicación fueron desgarradoras en el sentido de la incidencia de los casos de violencia intrafamiliar, de violencia de género. Y definitivamente tenemos con nosotros a dos personas que nos van a colocar en la línea de entender qué está pasando en este país. Somos una sociedad de violentos, somos todos violentos. Tenemos todos los dominicanos la posibilidad de matar a alguien. Bueno, para eso hemos invitado a don Luis Berguet, quien es el director del Centro Conductual para Hombres Agresores. Y a nuestra querida amiga y co-conductora, Glorianda Montaz. Ella dirige el Centro de Atención a Víctimas de la Procuraduría General de la República. Así que con ellos vamos a hablar. Saludos, ¿cómo están? Muy bien, gracias. Muy agradecido de tenerlos aquí a ambos, a Glorianda como siempre, porque es parte de este programa. Y a usted, don Luis, gracias por acompañarnos, gracias por acudir a esta invitación que le hicimos. Muchas gracias por invitarme. Yo quiero hacer una pregunta. La voy a lanzar para que cualquiera tome la bola. Y si la quieren tomar los dos, mejor. ¿Tiene la agresión, el término agresión, una definición genérica, una agresión en cualquier cosa, o la agresión es algo muy específico, muy particular que se pueda identificar? Bien, hay varias conceptualizaciones. Exacto. Algunos autores establecen una diferencia entre lo que es conducta agresiva y conducta violenta, asociando la conducta agresiva como una energía que ayuda a la adaptación y la supervivencia. En cambio, conducta violenta ya es una conducta intencional que lleva a un fin de dañar a otros para sacar beneficio de ese daño que se le produce a otros. Y esa es una definición que va más consona con lo que plantea un organismo como Naciones Unidas, Organización Mundial de la Salud. Pero lo más importante de esta última definición es el concepto del daño. O sea, no hay forma en que la violencia, apoyada en alguna ventaja o poder para avasallar a otro, pues termine haciendo daño a otro. La agresión entonces, como usted dice, podría verse hasta en cierto modo de alguna manera beneficiosa para la posición que tú asumes en un momento. Porque es como enfrentar una situación del momento. Es lo que usted plantea. En cambio, la violencia tiene un resumen, una característica mucho más de enjundia previa, de análisis previo para poder realizar el acto. Eso es más o menos lo que entendí. Sí, sobre todo porque lo que se persigue con la violencia es dañar a otro para el beneficio propio. La agresión a veces puede ser en defensa de tu propia integridad. Así es. Y puede ser hasta positiva, porque cuando una persona es agresiva en los deportes o es agresiva en la venta, por ejemplo, eso lo vemos como algo bueno. Es una persona como proactiva. Imagínate la cantidad de armas. Claro, de armas tomar. Pero ahí sería una versión como positiva. Lo que hablamos es esa versión negativa. Sí. Que tanto podría ser algo así como no planificado y más impulsivo como esa que tú mencionas que es más planificada y que es la que ya yo pensé lo que quiero hacer. Imagínate tú la cantidad de agresión que debe haber acumulada en ese equipo de voleibol dominicano. Porque es un equipo todo estrella. Todo estrella. Que le ha ganado a todo el mundo. Sí, sí, sí. Imaginémonos y eso tiene mucho sentido, sí. Y hay algo que siempre me ha chocado, me ha llamado la atención. ¿Cómo termina un hombre siendo agresor? De la manera como lo es que concluye finalmente su actitud, concluye con la muerte de su pareja. Y precisamente de la mujer que en un momento amó, que conquistó, que en la que tuvo sus hijos, con la que tuvo una vida a veces larga. Como hay casos muy sintomáticos de gente que después de 14, 15, 20 años viene ese estado. ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre en la cabeza de ese individuo? Lo que ocurre con más frecuencia es un largo camino que va desde un aprendizaje, desde temprana edad o por la conducta violenta que se observa, la conducta violenta que se recibe o la conducta violenta que se intercambia. Mientras más presentes están esos tres factores en el proceso de educación y de socialización de un ser humano, más vulnerable será a usar el método de la violencia para lidiar con los conflictos normales de cualquier ser humano. Esto es lo que nosotros llamamos aprender a normalizar la conducta violenta. Eso que usted hace, recibe o interactúa con frecuencia, es lo que por lo regular luego usted va a reproducir. Llega un momento que cuando estamos en la relación con las mujeres, ahí entran en juego otros factores, otras variables. Hay lo que se llaman los conflictos de apego, que son estos hombres que vienen con deudas desde su niñez, porque no fueron bien cuidados por sus madres, que no le fueron dadas respuestas de eso que nosotros llamamos de atención primaria a sus necesidades. Entonces tienden a sobrecargar a la mujer con todos estos temas y todas estas cuotas. Y ahí comienzan a juntarse todas estas deudas. Es bueno señalar que no todos los agresores son iguales. Hay algunos que tienen un potencial criminal mayor que otros, sobre todo aquellos que tienen el trastorno de personalidad antisocial. Algunos tienen problemas también neurológicos en la manera como perciben la realidad. A veces sienten que el otro lo está atacando o agrediendo, sin que eso esté ocurriendo en la realidad. O sea, todos esos factores neurológicos, sociales, familiares, de traumas infantiles. Gloria, tú y yo hemos hablado mucho en este programa acerca de los niños y los adolescentes y su vida durante su desarrollo. ¿Para que un hombre sea agresor es necesario que ese niño lo haya sido, lo haya aprendido o una cosa no tiene nada que ver con la otra? Bueno, lo que pasa es que esas explosiones que tú mencionabas al principio, de bueno, vimos 14 años de matrimonio y de repente observamos que esto pasó, sería como la punta del iceberg realmente. Se han dado una serie de cosas desde antes que no se han exteriorizado, que las personas no han visto o que de hecho ni siquiera han podido reconocer qué están pasando y si normalmente esta persona desde mucho antes, cuando tú te pones a ver, ha estado exhibiendo algún tipo de conducta que te dice que va por ese camino, ya sea porque es una persona, como estaba mencionando Luis, muy en común, con un apego que no es sano, de estas personas que viven con esa intensidad, que normalizamos como algo bueno, este drama a la hora de las relaciones pasionales y no sé qué, pero que al observarlo nosotros más profundamente, más detenidamente, vemos que hay un apego que no es sano, como una obsesión, o estas personas que tienen estos rasgos de impulsividad muy marcados, estas personas que siempre tienen que tener la razón, estas personas que se vuelven iracundos y que además justifican el hecho de lo que hacen en las otras personas. Y esto se ve desde muy joven, o sea, esto no es algo que de repente pasó, esto es algo que se construye, esto es algo que vino pasando, y que se fue dando y se fue desarrollando hasta donde lo vemos ahora. ¿Las características de la violencia, de esas actitudes de la gente, se pueden, digamos, apartar, se pueden catalogar y decir, son estas, son estas los factores que inciden en la violencia, o son muy genéricos, no se puede hacer eso? Bueno, sí se puede, y hay muchos estudios que hablan, lo que no podemos decir que todo el mundo presenta los mismos factores y en la misma medida, sino que hay muchos factores que pueden incidir y que vamos a ver de manera individual en este individuo cuáles fueron los factores de peso, si fue el tema social, si fue el tema familiar, qué sé yo, muchísimos temas hasta genéticos, que podemos comenzar a observar en las personas. Yo recuerdo eso que tú acabas de decirme, me lleva a recordar, el evocar, estoy de alguna manera evocando ahora, el tema de la escuela clásica italiana, que planteaba el hombre delinque, no porque tiene libre albedrío, que era lo que decía la escuela clásica anterior a ella, sino porque hay factores externos e internos que inciden en ese delito. Y se me parece mucho a eso que tú acabas de decir, de hecho hay una conexión en ambas cosas. Así es, así mismo. ¿Cuál es el perfil de un hombre agresor que uno sabe que va a llegar a terminar golpeando a su pareja o hasta provocándole la muerte? ¿Cómo se perfila? Desde que se creó el famoso concepto de doble fachada, que consiste en que estos hombres fingen lo que no son, se hace muy difícil definir un perfil. ¿A eso le dicen bipolares? No, el bipolar ya es algo de la depresión. Ya, ok. Exacto. El que tiene esta doble fachada dificulta el perfil, sin embargo sí hay algunas características que son más notorias que otras. cuando se hablan de conducta violenta de un hombre agresor. Primero, la forma como ellos expresan y procesan las ideas. Hay los llamados errores de pensamiento. La mayor parte de las personas violentas tienden a ser reactivos ante sus propios pensamientos sobre la vida, ante sus propias ideas sobre las cosas. Tienen un concepto erróneo sobre lo que es una relación de pareja, deforman y distorsionan lo que es el valor de una mujer, conciben a la mujer, como decimos en psicología social, de forma estereotipada, como con ciertos roles y atributos de los cuales la mujer no debe salirse. Y cuando la mujer se sale de estos roles y atributos, ellos sienten el permiso que nadie se lo da, se lo dan ellos mismos para hacerle pagar a la mujer por esa decisión que tomó. Ese es su rol. Entonces, eso es una autoproclamación, una especie de entitulamiento que está más en la fantasía, en el imaginario de estos hombres. Y a nivel conductual, pues obviamente hay que hablar de la impulsividad, que es esa tendencia a actuar sin medir consecuencias. Hay que hablar de deficiencias a nivel del procesamiento de las emociones. Las emociones tienen dificultades para manejar emociones como la culpa, la rabia, la tristeza, el enojo, que es de todas las emociones la que según los estudios, más dificultades les da a estos hombres poderlos manejar. La ira, por ejemplo. La ira, sí. La ira, se dice que la ira es tu propio enemigo. Evidentemente. Porque te ponen circunstancias muy difíciles. Sin embargo, cuando nosotros estudiamos la ira, o el enojo, que es su expresión, en terapia descubrimos cosas valiosísimas. Ah, sí. Sí. Cuéntanos eso. Bueno, ahí entran las llamadas alternativas para el manejo saludable de la ira. Por ejemplo, Duarte se enojó bastante. Ajá. Y gracias al enojo de Duarte hoy somos libres. Sí. ¿Por qué? Sí, es verdad. Porque la ira. Esa es una visión que no tenía de la independencia nacional. Sí, es la connotación positiva del enojo. Bueno, o sea, el enojo tiene una función. Y es decirte cuándo una necesidad está amenazada, cuándo debes indignarte por una injusticia. Y todo eso es necesario. Yo me imagino que Francisco de Rosario Sánchez se enojó mucho más. Porque ese fue el único que murió en el paredón. Por supuesto. Entonces, se da toda esa dinámica. De hecho, fíjate que no se expresa la masculinidad violenta hacia la mujer de la misma forma en todas las culturas. Nosotros tenemos en los países donde se han conquistado indicadores muy interesantes a nivel de equidad de género, los hombres no expresan la rabia hacia la mujer como la expresamos los latinos. Entonces, ¿qué dice eso? Hay un factor educativo. Porque hubo un momento en que esas personas eran mucho más violentas que nosotros. Sin embargo, eso ha capeado. Como los países nórdicos, que es el mejor ejemplo. Sí. Bueno, hay un estudio muy interesante que yo leí cuando estudiaba. Bueno, lo he manejado posteriormente. Pero trabajé mucho con él cuando era estudiante de Derecho. Y el espíritu de las leyes de Montesquieu plantea precisamente para los legisladores la idea de que, dependiendo de las condiciones geográficas y climáticas, la ley debe tener una característica particular. O sea, estamos hablando de que en ambientes como el nuestro, muy calientes, muy caldeados, la ley tiene que ser un poco más flexible. Ahora, más dura tiene que ser en lugares fríos, donde la gente dura como más tiempo para arrancar. Que hay menos excusas, ¿verdad? Para ser violento. Exactamente. Entonces, ese es más o menos uno de los planteamientos que hace Montesquieu en ese libro. El espíritu de las leyes. Interesante. La Biblia de los estudiantes de Derecho. Bueno, ¿hay algún estudio, Gloria, sobre el comportamiento de la violencia en la pareja? El origen de ese comportamiento, que pudiéramos airear aquí, aquí. Existen varios estudios sobre esta situación y estudios latinoamericanos interesantes. Sobre, bueno, ¿cuál es el origen? Es lo que más se ha discutido. Creo que a uno le gustaría ver más estudios que tengan que ver con el proceso de tratamiento, con cómo trabajar con ellos, con cómo desarrollar modelos de intervención para este tipo de casos. Pero sí, existen más estudios, normalmente se centran más en las víctimas de violencia. Hay mucha literatura sobre las características, el perfil de la víctima, las situaciones por las que pasa. Y no tanto, para el caso de los agresores, que existen unos cuantos y que tomamos nosotros como referencia para nuestros trabajos. Y cosas que se han desarrollado internamente, porque, por ejemplo, el trabajo que ha hecho Luis con el equipo del Centro de Intervención Conductual para Hombres da para tener un modelo en República Dominicana de cómo trabajar este tipo de casos, adecuándolo, como tú decías ahorita, en ese caso del espíritu de las leyes, a nuestro contexto. Y yo creo que eso tiene muchísimo valor, porque es una forma de uno ir sacando información, obteniendo información que antes no se tenía, sino que teníamos solamente las referencias de otros países. Cualquier cosa pudiera disparar ese mecanismo en una pareja, digamos, si hay cuestiones que están en cierne, que están ahí esperando, ¿no? Cualquier circunstancia. Quizás hasta un cambio de luz en la mujer, como decía usted hace un momentito, don Luis. Sí, nosotros hemos visto una relación entre lo que es el factor predisponente y el factor detonante. O sea, hay situaciones que están latentes, porque ya está la rabia, la hostilidad, están las ideas erróneas que se tienen. Muchas veces ocurren cosas, por ejemplo, que una llegada tarde, una discusión, que entonces eso sirve de detonante para esta persona que ya está predispuesta. Entonces hay que combinar, por eso las teorías son aquí orientadas a factores multicausales, porque un solo factor no explica una explosión violenta. A menos que sea una persona ya con una patología muy evidente, que ya la irritabilidad es parte de su reacción ante su propia enfermedad, que son los casos más excepcionales, pues la mayor parte de las veces son múltiples los factores. Pienso que tal vez, ahora estoy elucubrando porque no tengo ningún elemento profesional para afirmar esto, pero bueno, pienso que hasta un cambio de look de la mujer con la que te casaste, una mujer elegante, bonita, y luego el tiempo va cambiando. Es que es cualquier cosa, es cualquier cosa. Y es muy interesante eso que tú planteas, porque usualmente cuando... Sobre todo con los estereotipos que se tienen de la mujer hoy día. Claro, y cuando se ve una explosión grande de violencia, lo que el... bueno, vamos a decir, la mayoría de las personas piensan, de la manera popular, es que esta mujer engañó a este hombre, a otro hombre. Eso es de una vez lo que la gente... ¡Ay, que la mujer es de ahora! Tú oyes los comentarios, cuando ven en la prensa un hecho violento, y inmediatamente se asume que la mujer tuvo... Sí, sí, que fue un engaño. Claro, que jamás es justificable, pero puede ser cualquier cosa, puede ser un cambio de look, puede ser que estaba fría la comida, o sea, porque no hay una razón real, es que hay un montaje detrás que dice que esto va a pasar. Sí, después de 25 años poniendo el moquitero, se cansó de ponerlo. Exacto. Y salió a este hombre. Lamentablemente. Bueno, después de 8 años tratando el tema conductual en los hombres, ¿cuál es el elemento que usted ha encontrado, que es el que más ha incidido en la violencia del hombre dominicano? Pero la respuesta yo quiero que usted me la dé después que vayamos a una pausa. ¿De acuerdo? ¿Cómo? Nos vamos a la pausa. Cuando regresemos seguimos conversando con Gloria Agna Montaz y con Luis Bergués. Regresamos en nuevo. No se vayan. Uno se la pasaba forzando para montar primero al pasajero. No me importaba nada. Un día se me fue en los frenos y no supe de mí. Cuando me fui a levantar, vi que no tenía mis piernas y me di cuenta que mi imprudencia acabó con la vida de toda una familia. Este es un mensaje de la Procuraduría General de la República, Autoridad Metropolitana del Transporte y el Centro del Automovilista. Bien, mis amigos, seguimos con ustedes en su programa Ministerio Público, el programa de la Procuraduría General de la República. Bueno, estamos conversando con Gloria Agna Montaz y con Luis Bergués. Sobre el tema de la violencia de género, la violencia intrafamiliar, todos estos problemas que son muy, digamos, ya típicos de la República Dominicana, de la Nación Dominicana. ¿Qué está pasando? Vamos a retomar por qué ellos dos. Ok. Por qué estamos conversando con ellos dos. Ok. Por favor. Bien, mis amigos, estamos de vuelta con ustedes en su programa Ministerio Público, el programa de la Procuraduría General de la República. Les recuerdo que estamos conversando con Gloria Agna Montaz y con don Luis Bergués. Gloria Agna dirige la unidad de atención a víctima de la Procuraduría General de la República y don Luis Bergués dirige un centro conductual para hombres agresores que funciona en la Fiscalía del Distrito Nacional. Un proyecto interesantísimo que ojalá y se replique en todas las fiscalías del país. Entonces, porque son dos especialistas en el tema, estamos conversando con ellos, sobre todo porque tienen experiencia con el trato del tema de violencia, el tema de víctima, etc. Cuando nos fuimos, don Luis, yo le hacía una pregunta y la pregunta era, después de estos ocho años, ¿cuál ha sido el factor de más incidencia en el tratamiento que ustedes han dado a los hombres agresores dominicanos? ¿Cuál es que usted ha podido identificar con más asiduidad, digamos? El factor descontrol ante el enojo. Esa es la variable que más se repite en estos hombres. Hay como una... Descontrol ante el enojo. Exacto. Es como si el hombre que nosotros tratamos ha aprendido que cuando se enoja tiene que golpear a alguien. Exacto. No ha concebido la idea de que el enojo puede tener otras funciones. De hecho, así te lo proclaman desde que van al primer día. Primero, no asumen la responsabilidad de su propio enojo. Ella me enojó. No te dicen yo. Me hizo enojar. Exacto. O sea, que yo no me autoquillé. Y así te lo dicen. Esa es la frase que más se usa. Ella me quilló. ¿Por qué usted la golpeó? Porque ella me quilló. Y por ahí comienza la terapia, precisamente haciendo conciencia de que nadie quilla a nadie, que el enojo es suyo. Y usted debe asumir la responsabilidad de su enojo. Porque mientras nosotros aceptamos la idea de que alguien daña al otro porque el otro es responsable de lo que yo hice para dañar, entonces no vamos a avanzar. Y esa actitud de que se te vaya de la mano el enojo y que tú llegues finalmente a agresión física, tiene que ver con problemas de formación, tiene que ver con problemas de capacidad intelectual. ¿Con qué tiene que ver? ¿Con cuáles cosas tendría que ver? Ahí influye en varios factores, pero el más fundamental es la normalización del manejo del enojo de esa manera. Desde chiquititos nosotros estamos viendo a los adultos que manejan el enojo de esa forma. Cuando mamá se enoja daba pelas. Cuando abuela se enoja y la profesora daba pelas y amenazaba. Y cuidado porque si yo me quillo, entonces ahí todo el mundo tiene que callarse. Mi abuela me decía, mira, recuérdate que tú tienes la sogra rátero, si te la piso. Así era la cosa, es más jovenanza que vivía uno. Entonces fíjate que hay un factor de aprendizaje cultural que nos ha legado desde muchas generaciones. La idea de que cuando usted se enoja, usted tiene que golpear a alguien, o usted tiene que hacer sentir mal a alguien, o usted tiene que insultar a alguien. Y nada que ver, el enojo es una emoción igual que las otras, tiene funciones y usted la puede regular porque es suya. El enojo no tiene sentido fuera de usted. Ese es un factor. El otro factor es la incompetencia para establecer vínculos saludables en la pareja. Ese es un aprendizaje que es una deuda pendiente que nosotros tenemos. Porque si nos ponemos a analizar, realmente no hay una preparación para la vida en pareja. La vida en pareja se va sobrellevando sobre la marcha por ensayo y error. La mayoría de las personas en el camino van aprendiendo. Van aprendiendo, sí. Pero no es un proceso que ha requerido de esa preparación, que uno no va a decir tampoco que vamos a una escuelita a aprender eso, porque sería un exceso plantearlo de esa manera. Pero sí tiene que venir un proceso más educativo en esa dirección que no lo hemos tenido. Y nuestros hombres lo evidencian, sobre todo en la comprensión de los sentimientos de la mujer. No se ponen muchos de ellos en la posición de la mujer. Tratan a la mujer con la misma rudeza que se tratan entre ellos, a pesar de que el trato debe ser diferenciado, porque no es el mismo manejo. Sí, a veces como que el pleito como que lo seguimos muy, le damos como mucha cabida, ¿no? Seguimos más allá de lo que debía ser normal, el enojo, ¿no? Y lamentablemente este tipo de cosas, si no se aprenden temprano en la niñez, este cerebro ya adulto le va a costar mucho. Sí, es muy difícil. No es que no puede, obviamente puede, pero le va a costar aprender a hacerlo, porque esto se comienza a enseñar a través de ese modelado que decía Luis, de que si yo veo autocontrol, pues yo aprendo autocontrol. Pero si eso no se ve cuando son pequeñitos, ya un cerebro más maduro le va a costar establecer esas conexiones que no se establecieron al inicio. El análisis de la consecuencia, Gloria, de la violencia implica la victimización de la familia, de la esposa. Ahora, en ese proceso, finalmente no queda uno entrampado en una especie de auto-victimización. Claro, es que la violencia es nociva para todos. Incluido, para uno en particular. Para los hombres agresores también. No hay un ganador de este proceso, pareciera, cree la persona. Por eso pensamientos erróneos, pues cree que gana. No gana nada, pierden todos, pierden los hijos, pierden la familia. Todos van a perder y se va a deteriorar esta institución, esta pareja y todas las personas que están alrededor. Esta victimización llega lejos, porque inclusive hasta los vecinos del entorno se dañan, ¿no? Se te daña. Cuando tú tienes una pareja cerca que vive en un piso más para arriba y tú sabes que esto ocurre, uno está nervioso, uno se siente mal, ¿no? Esto daña a todos. Es una cosa que cala y que cala por generaciones, que es lo que estamos viendo ahora, que seguimos viendo generaciones de personas violentas, que a pesar de tener más tecnología, más globalización, más educación, pues como quiera seguimos viendo patrones en otra modalidad, pero los mismos patrones repetidos. Los medios de comunicación tienen una gran incidencia, y sobre todo ahora que estamos en la época del homo vision, o sea, el hombre que ve la cosa, porque ahora eso es lo que hay, pero tiene una incidencia, ¿cuál es el nivel de incidencia que tiene la violencia, el medio de comunicación, o los medios de comunicación? Yo siempre le agrego el apellido a los medios de comunicación y las nuevas tecnologías, porque ahora nosotros tenemos una sinergia muy fuerte entre esos dos componentes cuando se habla de la violencia. Primero porque no hay regulación prácticamente. Ninguna. Y al no tener regulación, se tiene acceso a todo tipo de modelo inadecuado, como se refería a Gloriana. Agrégale a esto que tenemos malos ejemplos en muchos líderes de opinión que también modelan formas de violencia. Hoy estamos hablando de un tipo de violencia que no se conocía unos 20 años atrás, que es la violencia mediática, o sea, cómo la gente se maneja con insultos para dirimir diferencias. Le estamos diciendo a la población... Periodistas veteranos que acusan a alguien de algo sin haber investigado, sin haber confirmado la fuente, y después ni siquiera están en disposición de pedir disculpas. Obviamente, entonces le estamos diciendo a la población, bueno, pero es que las diferencias se manejan con intolerancia. Y aquí el que vocee más, el que insulte más, el que agravie más la dignidad del otro, es el que va a tener la razón. Porque al final, ¿qué va a pasar? El más decente se agacha, se guarda, evita, y eso le da un mensaje al agresor mediático de que ese es el método correcto, porque logra que el otro se quede debajo del asiento. Entonces, todo esto valida a los medios de comunicación, al menos en esta etapa de la historia, como difusores de mensajes que justifican la violencia y la siguen inspirando. Yo me preocupé mucho porque, Amadito, que tú conoces, cuando tenía 5 o 6 años, un día lo escucho cantando, que le gustaba la mujer y la reina para que el marido me agarre y me pique. Yo me escandalicé, su mamá luego me explicó que esa era una canción de la que lo oí en la radio. De la que lo oí en la radio. Pero el mensaje. El mensaje terrible. Y eso es un poco comparado con otros mensajes tan violentos como ese que andan por ahí. Entonces, es lo que usted dice, el medio de comunicación tiene una incidencia enorme, terrible. Así es. O sea, que hay necesidad de controlar eso, hay algún... Creo que hay necesidad de seguir educando y de seguir hablando del tema, porque a veces me preguntan, ¿y qué tanto es lo que todavía hablan de esto? ¿Cuántos años más? Es decir, todos los años, porque sigue siendo un problema. Y seguir hablando en espacios como este, en todos los espacios, sobre eso que todavía se va dando y hacerle la contra a esa ráfaga, vamos a decir, que vienen las canciones, que vienen las películas, que vienen los anuncios. Es la única manera que uno tiene un poco como de combatir y de llegar de manera masiva a la población. ¿Qué perfil tiene una familia que vive bajo este medio, este método de violencia? Digamos, del padre que golpea a la mamá, que le pelea a los hijos. ¿Cuál es el perfil de esa familia, sobre todo de los hijos? Bueno, no tenemos un solo perfil, pero sí vamos a ver estos chicos que replican y que este ciclo de la violencia vuelve a ocurrir. Es como que, bueno, papá le da a mamá y a los hijos, mamá frustrada también le pega a los hijos, los hijos le pegan a los otros niños en el colegio o a los más chiquitos. Y entonces, viven en esta zozobra constante, en este estrés constante, de que algo no anda bien, pero siempre se lo achacan a cosas exteriores. Pero dongo le dio a mutilango. Claro, pero les cuesta mucho. Aquella famosa son de la sonora matancera. Les cuesta mucho mirar hacia adentro, sino que entre todos tuvo un proceso y usualmente hay alguien en la familia que sale con un problema grande y todo el mundo se enfoca en esa persona que salió con ese problema. Pero ya hay un síntoma del sistema completo que está dañado. ¿Cómo influye en la sociedad esa agresión? ¿Cómo influye en ese entorno? O sea, ¿es posible que si su vecino es agresor eso pudiera transmitirse a los vecinos que le quedan al lado o de alguna manera afectar la vida de pareja de sus vecinos? Lo primero es que cuando se habla de violencia siempre hay un efecto negativo. Bien sea porque desarrollen los demás un patrón de respuesta que pudiera ser reactivo ante la violencia que reciben, o bien sea que los demás asuman un patrón de respuesta sumisa. También eso hace daño. Porque el que asume un patrón de respuesta sumisa para evitar ser violentado no está defendiendo su derecho, no está haciendo lo que nosotros llamamos asertivo. Nosotros no planteamos que la violencia se responda con violencia, pero tampoco sugerimos que la violencia se responda con sumisión. La gente tiene que denunciar la violencia, tiene que hacerla visible, hay que hacer visible a los agresores para que ellos hagan conciencia del daño que están haciendo. Y todo esto va a traer repercusiones. Un impacto muy negativo es lo que se llama la violencia colectiva, porque la violencia puede comenzar con una expresión particular de un agresor per se, pero esto pudiera tener un efecto dominó. Y comenzar entonces un modelamiento en la comunidad, donde la gente entiende que para defenderse tiene que apelar a la violencia. Y crear entonces un clima, un entorno, nada saludable y prácticamente inhabitable. Es como un precedente. Se repara la pareja después de un episodio, un cuadro de violencia, digamos, grave, que tenga que ir a donde especialistas como ustedes. Se repara la pareja, puede seguir conviviendo, quizás como lo hacían cuando comenzaron. ¿O siempre quedará esa ceniza, ese resumen, esa basurita, como dice un amigo mío? Siempre hay cicatrices. Siempre hay cicatrices. De todas maneras, nosotros tenemos en nuestros estudios, por las estadísticas del centro, que el 40% de las parejas mantienen su relación. Eso no significa que la mantengan con la calidad que debieran tener. Pero sí nos dice a nosotros que la gente quiere estar unido. La gente no quiere vivir lejos del otro. El hombre es un ser gregario, es un ser humano. La gente quiere luchar por su proyecto de pareja. Por eso yo insisto tanto en hablar de calidad, en hablar de educación, en hablar de darle buenos ejemplos a los niños desde temprana edad sobre sana convivencia, entre ellos como niños, para que luego la tengan como pareja a nivel de adultos. Así es. Porque la gente no quiere vivir solo. La gente no se quiere separar. Así mismo. Pero tampoco las personas quieren ser violentadas. ¿Qué pasa con el hombre que agrede y luego se suicida? ¿Qué pasa por esa cabeza? Eso es muy interesante porque es un fenómeno muy nuestro. No es que no ocurra en otros lugares. Muy dominicana. Pero en República Dominicana el índice de homicidio o feminicidio o suicidio es muy elevado con relación a otros países. Y bueno, nos habla de muchas cosas porque si nos ponemos a pensar en qué significa el suicidio. Y el suicidio tiene, bueno, para cada persona será diferente. Hay personas que llegaron a un punto donde, bueno, no me queda otra salida, no puedo más y ya no puedo lidiar con esto. Pero hay suicidio de manera también de dañar. Yo me suicido y daño a todo el mundo, según la persona que se suicida así lo piensa. Y aquí vemos casos donde lamentablemente no solo a la esposa. Mata a la esposa, prende fuego a la casa entera con los niños y todo. Y son las cosas que uno dice, bueno, pero ¿qué pasa por la cabeza de estas personas que están justificando un hecho tan horrible como esto? Y yo creo que, eso es una pregunta interesante porque queda mucho estudio que hacer en ese tipo de casos. O sea, hacer retrospectiva que no se hace usualmente. A veces quizás como un mea culpa, Gloria, después que lo comento ya me siento tan culpable que el peso de esa culpa hace que se suicida. Puede ser, pero ese otro caso donde además daño a otros es muy diferente. Claro, claro, ahí sí. Y daño a los hijos, daño a la familia de ella que está cerca. O sea, daño a más personas ahí. Y ahí nos quedamos pensando también en cuanto a temas del valor de la vida. Y de cómo las personas tienen ese pensamiento sobre lo que es la vida del otro. Y qué capacidad tengo yo de tomar la vida de otra persona. Hemos perdido la capacidad de valorarla, parece ser. Y sería bueno esos estudios en retrospectiva de ese tipo de casos, tipo autopsia psicológica. De un poquito entender qué es lo que ha ocurrido ahí. Que no, usualmente, bueno, ese caso se queda en la estadística. Pasó un caso más y no se va a estudiar qué pasó en esos casos. Bueno, vamos a una pausa, a otra pausa. Esta es nuestra última pausa. Cuando regresemos, vamos a hablar un poco del tratamiento. Cómo se enfrentan estos problemas. Y, qué sé yo, al final dejar un consejo. Cómo lidiar. Digamos unos breves tips de cómo lidiar con el tema. Para tratar de ver que este programa pueda ayudar un poco, ¿no? Así que nosotros volvemos en breve. No se va. Pedro esa tarde se tomó su cafecito. Me dio un beso y se montó en su guagua. No escuchó mi pedido de que no trabajara corrido. Lo vi muy cansado. Pero me dijo que necesitábamos el dinero. Esa fue la última vez que recibí su beso. Este es un mensaje de la Procuraduría General de la República, Autoridad Metropolitana del Transporte y el Centro del Automovilista. Bueno, al regreso les recuerdo que estamos en el Ministerio Público, el programa de la Procuraduría General de la República y que conversamos con Loriana Montaz y con Luis Bergués. Floriana que dirige el Centro de Atención a Víctimas de Violencia de la Procuraduría General de la República y Luis Bergués que se encarga del Centro Conductual para Hombres Agresores que funciona en la Fiscalía del Distrito Nacional. ¿Ustedes han visto cómo hemos manejado todos estos temas de la violencia, las agresiones, etcétera? Y cómo incide en la sociedad, en la familia, en los hijos. Ahora vamos a ver el tratamiento. ¿Cómo se trata? ¿Cómo llega un hombre agresor al centro, a la consulta de ustedes? Estadísticamente llega predispuesto. Contra de su voluntad, con una negación muy grande de su responsabilidad. Con el perdón, Luis, permíteme hacerle un paréntesis. Es bueno quizás que aclaremos antes de que usted continúe. ¿Todo el que llega al centro que usted dirige llega por una decisión de un juez o van voluntariamente? La mayoría llegan por decisión de un juez o con acuerdos de fiscales. Pero siempre hay como algo que lo obliga. Evidentemente. Que no es que lo decide. Déjame ir, que yo soy muy violento. La mayoría de las veces. La mayoría de las veces. Ok, perfecto, continúe. Bueno, una vez llegan, pues lo primero que hacemos es tratar de bajar esos niveles de reactividad negativa que ellos traen. Para poder establecer una relación terapéutica que permite el logro de los cambios deseados. Ahí pasamos a una evaluación psicológica donde se aplican varias pruebas especializadas. Así como una entrevista que nosotros le llamamos entrevista de historia o historial clínico. Y con toda esa información reunida hacemos un plan de trabajo con ellos. Donde dirigimos dos enfoques fundamentales. Uno que se llama terapia grupal. Que es donde participan en grupos de no más de 10 a 15 personas. Y terapia individual donde se abordan los aspectos más particulares en un proceso ya particularizado. Cada caso es particular. Cada caso se enfoca desde su particularidad. Así es, sí. Porque no hay dos casos iguales. Así es. Pero me imagino que cuando hay alguna coincidencia van a esas terapias de grupo. No, como quiera. Como quiera van. Sí, porque la terapia de grupo nos apoya en el sentido de que entre ellos hacen una especie de sinergia positiva, le llamamos nosotros. Que es una influencia favorable en aquellos que han ido avanzando en el programa. Entonces esa influencia la comparte con aquellos que no han logrado los factores que el programa requiere. Es que yo los he visto en las películas. Se presentan y luego dicen, yo soy adicto, yo soy agresor. Eso es más o menos, ¿verdad? Por ahí, sí. Sí. ¿Cómo ven los especialistas, los hombres agresores? Son delincuentes, son víctimas de su entorno, son psicópatas. ¿Cómo ustedes los ven? ¿Cómo ustedes los analizan? Son seres humanos. Son seres humanos que vienen con un historial muy particular que queremos entrar, ayudar en ese proceso de cambio. Porque el terapeuta es como un vehículo, yo lo veo. Es como este taxista que te ayuda a llegar a un sitio, pero si tú no quieres llegar te puede tirar del carro también, ¿no? Aunque ellos van medio obligados, en ese carro le han cerrado la puerta. Sí. Pero igual si la persona no quiere cooperar, aun cuando asista no se da el proceso. Ahora, es un facilitador de procesos. Y vamos a ver a las personas como seres humanos que han tenido un historial particular que los ha llevado a estar donde están. Y que queremos ayudarlos siempre y cuando ellos quieran, ¿no? Tomen la decisión activa de hacer ese cambio a llegar a donde tienen que llegar. Y hay casos en los cuales esos hombres que van a esas terapias cumplen con ellas solo para cumplir, como decía don Luis, con la sentencia o con el acuerdo que llegó con el fiscal. Y luego realmente el tratamiento no ha hecho su efecto. ¿Es posible que eso pase o ha pasado ya eso? La tendencia mayoritaria es esa. O sea, la mayoría va por la presión externa que ejercen los jueces, los fiscales, muchas veces las mismas esposas, cuando ya harta de la violencia que reciben, le dicen que se van a divorciar si ellos no buscan la ayuda. Naturalmente esa es una tendencia que iremos revirtiendo y es uno de los desafíos que tiene el programa. Porque nadie dijo que el programa es un jardín de rosas. No, claro. Bueno, precisamente con la complejidad que tienen las mentalidades de estas personas, que como bien lo dice Gloriana, ellos son fruto de una sociedad que ha hasta cierto punto distorsionado el proceso mediante el cual ellos deben percibir una relación saludable con el otro. Y podemos decir que hay diferencias individuales, podemos decir que no todo el mundo es agresor, podemos decir que hay personas que no son como ellos, pero en sentido general tenemos una sociedad que educa para ese componente tan distorsionado como nosotros asumimos las relaciones. Y ellos son producto de eso y llevan esa resistencia porque lo ven como normal. Tuve un profesor venezolano, don Elio Gómez Grillo, criminalista, que decía, refiriéndose a los criminólogos, que los criminólogos somos albacea de vencidos en un mundo de vencedores, pero es de caballero salir al ruedo a pesar de saber la superioridad numérica del enemigo, decía él. Y me recordé de eso cuando usted decía que usted quiere revertir lo que es la práctica en este momento. Así es, así es. Usted es un, en eso se actúa entonces como un caballero, como un hidalgo cualquiera. No, no es fácil la lucha. No, me imagino, me imagino que no, es muy difícil porque cuando, sobre todo que tú sabes que lo que tú estás haciendo es prácticamente en vano en ese momento. Entonces, pienso que también eso tiene una, una característica de desmotivarte un poco. Sí, uno, como quien dice, tendría las de perder, pero también son terapeutas usualmente que les gusta ese reto. O sea, que es un tema, sí, sí, que dicen, bueno, pero no lo quiero fácil, quiero echar la pelea, quiero, siento mucha satisfacción en aquella persona que sí pude ayudar, ¿no? Bueno, ¿cómo inicia el tratamiento psicológico para el hombre agresor? ¿Qué es lo primero que hay que hacer? ¿Qué es lo primero que, cuál es la, o sea, el primer paso, digamos? El primer paso es establecer una alianza terapéutica, así le llamamos nosotros. Una alianza terapéutica. Póngamelo en cristiano. Así vamos. Alianza terapéutica significa una capacidad en esa persona y en mí para llevarnos bien en esta relación que inicio. Que no nos vean como sus enemigos. Nosotros tampoco verlo a ellos como los monstruos que se dicen que son. Que podamos concebir la posibilidad de un cambio. Que no comencemos con pesimismo. Y que ellos, independientemente del nivel de resistencia con el cual van a la terapia, llegue un momento que bajen esos niveles de resistencia. Entonces, a eso nosotros le llamamos hacer una alianza. Que entendamos que los dos nos necesitamos. Yo para hacer mi trabajo y usted para yo ayudarlo al logro de los objetivos. Sin cuyo cumplimiento, entonces usted va a tener dificultades y se la va a seguir ocasionando a otros. Floriana, ¿hasta qué punto un hombre agresor se puede rehabilitar? Tomando en consideración, no lo que decíamos hace un momento, sino que la terapia realmente ha funcionado en esa persona. No, es posible lograr un cambio en cuanto a la actitud, inclusive en cuanto a los pensamientos de las personas. Trabajar esos errores de pensamiento, esa forma de pensar y que por lo tanto se va a ver un cambio en las acciones. Lo que estamos claros es que no necesariamente es posible en todo el mundo. No todo el mundo va como consecuencia del proceso terapéutico a cambiar su forma de pensar, a cambiar su forma de actuar. Pero definitivamente es posible trabajar con ellos, porque si no, no lo estuviéramos haciendo, porque no tenía mucho sentido. Pero sí es posible trabajar con ellos y llevarlos a un punto de acuerdo donde sea posible la convivencia sin la violencia. ¿Cómo es posible enfrentarlo, combatirlo cuando se sabe que hay un mal de origen? ¿Es más difícil eso que, digamos, que sea el producto de una conducta aprendida posteriormente a ser adulto? Bueno, cuando llamamos mal de origen... Sí, nos referimos a que usted vino con eso. Un factor genético, ¿verdad? Lo que pasa es que cuando hay un factor genético, hay también cierta excusa genética. Entonces ya ahí el abordaje es otro. Ya ahí hay unas estrategias que incluso nosotros tenemos criterios de inclusión y criterios de exclusión. Si son factores ya donde se ve que hay un papel muy determinante bioquímico cerebral a nivel biológico, pues ya eso no necesariamente es un abordaje psicológico el que va a prosperar en un caso así. O como el caso de los adictos también, que lleva una complejidad mucho mayor. Y ahí tienen que entrar otros profesionales, neurólogos... Trastorno neurológico, cualquier cosa ya. Exacto, psiquiatra y demás. Y el comportamiento de la víctima, Gloria Agna, ¿cuál debe ser? Estamos hablando de la víctima que le interesa el cambio y que está cercana al hombre agresor en este caso. Bueno, la víctima va a pasar igual que como con los agresores. Estamos viendo ante un ser humano que también ha tenido un historial. Ha pasado por una serie de cosas y tiene también como consecuencia ciertas características en ella misma que pueden facilitar o no el proceso terapéutico para ayudar al mismo, a su pareja o no, teniendo pareja o no teniendo la pareja. Entonces en el caso de la víctima también vamos a llegar en ese historial a ubicar cómo empezó este patrón. Porque cuando uno selecciona a una pareja, responde a una serie de cosas que uno no está consciente de ellas. De por qué le gusta esa persona. Uno no sabe por qué, pero eso está ahí. Por eso hay gente que le dice, a mí siempre se me pega el mismo tipo de gente. ¿Por qué yo no tengo suerte? Bueno, no tengo suerte porque de alguna manera tu historia te ha llevado a escoger personas con ciertas características. Entonces encontrar ese tipo de cosas, hacerte consciente de ellas y de ver que es necesario cambiar ese paradigma para poder tener otro tipo de relación, pues es una de las cosas que se trabaja. Si ya la persona quiere quedarse en este proceso, pues habrá que ver cómo también se empodera, en cuanto a cuáles son sus derechos, en cuanto a qué es sano y qué no es sano, qué es funcional y qué no lo es en un proceso, en una relación que nosotros llamamos una relación sano. ¿Esa intervención en el tratamiento que de alguna manera tiene que tener la esposa víctima de violencia implica que ella tiene que ser más flexible, más tolerante o qué sé yo, asumir algunas posiciones, digamos, particulares? Bueno, habría que ver, no más tolerante ante la violencia, porque los que trabajamos en esto tenemos una política firme de que lo primero que tiene que parar es la violencia, como sea. Si se necesita una separación para parar la violencia, pues eso es lo que necesitamos. Ahora bien, como dice Luis, estamos conscientes de que la mayoría de las personas siguen juntas, bueno, la mitad de las personas usualmente no se separan, y que necesariamente la persona que ha sido víctima también necesita su proceso de crecimiento, su proceso de cambio, para tomar una posición distinta en esa dinámica de pareja que se estaba dando. Creo que cuando una persona cambia su posición, el otro debe cambiarla obligatoriamente. Como especialista de la conducta, esta pregunta va para ambos. ¿Tienen ustedes el criterio de que el encarcelamiento es una medida, digamos, aceptable en un tipo de delito de esta naturaleza? Un delito de esta naturaleza, en función del riesgo, la peligrosidad y el daño que tiene un agresor, el encarcelamiento pudiese ser una solución temporal siempre y cuando se complemente con el proceso terapéutico. Lo que yo no consigo es el encarcelamiento por el encarcelamiento. Eso por sí no es terapéutico, por sí solo. Porque lógicamente no estamos hablando de un delincuente común, estamos hablando de un, como decían los romanos, un buen pater familia que viola la ley en un momento dado, producto de una circunstancia muy personal. Pero hay que establecer que la sociedad también tiene que protegerse de este tipo de personas. Entonces tiene que haber un balance y yo pienso que el balance lo puede dar la combinación de ambas estrategias. Bueno, tengo entendido que los centros del nuevo modelo de gestión penitenciaria tienen especialistas en la conducta que ayudan a ese proceso. No sé si tienen ustedes alguna conexión con los centros a través de la coordinación de los centros. Hemos entrenado personal para que hagan ese trabajo. Ok, magnífico. Pero no son suficientes ni lo serán. No, no, claro. Pero se ha hecho un trabajo en esa agresión. Ya ha habido un acercamiento de las personas del nuevo modelo y del viejo modelo también. Sí, claro. Hacia entender que ellos tienen una problemática interna, que quieren trabajarla. Y eso de por sí ya es bueno. Ok. Y desde el punto de vista, me parece magnífico el planteamiento que usted hace con relación al cárcel, pero con tratamiento. Ahora, pudiera ser este tipo de infracción, pudiera ser este tipo de delito, buscarse la forma de una salida alterna al proceso que permita no una condena como tal, sino otro tipo de salida, como muy bien lo dice el nombre, salida alternativa al proceso penal. De hecho, la terapia es una salida alternativa y son enviados allá con medidas de coerción. Claro. Con las resoluciones que envían los jueces. Pero regularmente, con el perdón suyo, don Luis, regularmente cuando lo envían allá, es porque no le han puesto prisión preventiva o sí. Van lo que... De las dos maneras. Ah, ok. Es importante establecer que, por cierto, es una experiencia que nosotros tenemos como país donde somos referentes a nivel de América Latina, y es que estos hombres pueden ir en cualquier momento del proceso, y eso es muy importante. En cualquier fase del proceso se puede referir un hombre a tomar terapia. Y desde el punto de vista preventivo, del riesgo y el peligro que corre una mujer, esto es un dato importante. Desde el punto de vista del Estado, y básicamente es un tema que nosotros tenemos pendiente en este país, que es el tema de las políticas criminales. Desde el punto de vista del Estado, ¿cuál debe ser la actitud, el trabajo que debe hacer el Estado para buscar la manera de corregir en la medida de lo posible la incidencia de la violencia en la sociedad dominicana, sobre todo en los hogares, en la relación de pareja, etcétera? ¿Qué ustedes opinan? ¿Qué ustedes creen? Esa es la pregunta del millón. La pregunta del millón. Y bueno, si tenemos la respuesta, pues excelente, resolvimos la mitad de los problemas de nuestro país. No, pero porque es un tema muy amplio, y es un tema no solo, a pesar de que es política criminal, no es solo un tema de Procuraduría General, sino que implica desde el Poder Ejecutivo, un tema de los ministerios que se unen en este proceso, o sea, tomar conciencia a todos de que esto es una problemática real, de que es una problemática que incide en, yo digo que si comenzáramos a verlo como algo negativo para la economía, tal vez habrían más personas como metidas en esa voluntad de decir, vamos a resolver este problema, todos tenemos que, porque lo estamos viendo solo como el tema de las víctimas, y no vemos que económicamente, desde el punto de vista educativo, desde el punto de vista del desarrollo, la violencia nos afecta a todos, y afecta al país también. Entonces, es un tema de que todos los ministerios asuman esto como una prioridad. ¿Tiene alguna respuesta? Sí, yo quería agregar que desde el punto de vista del Estado, lo primero que necesitamos es una conciencia de lo que nos ahorraríamos si no hubiera tanta violencia. Hay un tema económico ahí. Sí, y con eso que nos ahorraríamos si no hubiera tanta violencia, entonces se pudiesen fortalecer los programas que ahora mismo existen pero están debilitados por falta de recursos. Y esto es importante porque los países que han avanzado en este tema, lo primero que hicieron fue fortalecer el sistema de derechos, fomentar la equidad de género, trabajar por el respeto a todos esos derechos, y los indicadores que se reconocen por Naciones Unidas como indicadores de desarrollo humano, a medida que esos indicadores, desde el punto de vista del Estado, se le van dando respuesta a la violencia baja y los recursos que nos ahorramos entran en un círculo virtuoso, porque ahora tenemos un círculo vicioso, porque mientras más violencia tiene, más problemas de salud, tiene más problemas económicos, tiene más homicidios, más suicidios, más niños huérfanos, más trastornos de ansiedad, más depresión, más gastos en salud, y de todo tipo. Entonces ese circuito hay que romperlo. Perfecto. ¿Qué de ustedes le aconsejarían a quienes nos están mirando, si es una mujer agredida, esposa de un hombre agresor, qué debe hacer inmediatamente para ponerle coto a esa situación? ¿Cuál debe ser la actitud, no solamente de ella, sino de cualquier familiar o de la familia misma? Hay una frase que decía, en pleto y mario y mujer nadie se debe meter. Yo la cambiaría. Ah, ok. En pleto y mario y mujer todos nos debemos meter. Eso sería lo primero. Interesante. Porque en la medida en que usted visibiliza la violencia, en la medida que usted aparece como alguien que se opone a ella, el agresor entonces percibe que la víctima ya no es vulnerable. No está sola. Y para que haya agresor tiene que haber gente vulnerable. Y eso se ha demostrado en todos los estudios. Entonces nosotros tenemos que abrir conciencia. Cuando la mujer visibiliza la violencia y el Estado y los vecinos y todos nos involucramos con un solo discurso, comienza a cambiar el proceso. ¿Loriana? No, la verdad es simplemente saber que existen, que existen lugares donde se puede acudir, donde se puede buscar ayuda, donde se puede buscar acompañamiento. Estamos aquí disponibles y esperemos que las personas sigan buscando de la ayuda que existe. Bueno, o sea, no están solas. Gracias. Sí. Bueno, señores, ustedes han visto interesantísimo este conversatorio con Gloria Agna Montazzi, con Luis Bergués, acerca del tema de la violencia, un tema de gran importancia en la República Dominicana, no solamente las autoridades, no solamente el Ministerio Público, el Ministerio de la Mujer, las fiscalías diversas del país, sino también de todo el ciudadano. Bueno, me gustó mucho eso que usted dice, revertir el famoso refrán aquel de que en pleito y mujer nadie se mete. Decirlo al revés, en pleito de marido y mujer todos tenemos que meterlo, porque esto hay que pararlo de alguna manera. Gracias, don Luis. Luis, nosotros agradecidísimos de tenerlos acá y en otro momento quizás tengamos la oportunidad de volver a conversar acerca de este u otros temas, de los que usted maneja en su profesión. ¿De acuerdo? Gracias. Y a Gloria Agna, ¿qué decirle? Gracias por estar con nosotros hoy y que la próxima semana también lo esté. Encantado. Y a ustedes también, los invitamos a que la próxima semana nos acompañen en otro programa igual, Ministerio Público, el programa de la Procuraduría General de las Repúblicas, que vendremos con otro programa interesante, un conversatorio también tan interesante como el de día de hoy. Nos vemos señores, nos vemos la próxima semana. Vamos a llamarlo a José Rosa y todo el mundo. Gracias.